Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Singapur 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo se disputó el Gran Premio Singapur de la temporada 1019 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador de la carrera fue Sebastián Fetel del equipo Ferrari Y bueno, como dato, esta es la primera victoria de esta presente temporada 1019 de la Fórmula 1 para el alemán Fetel Recordemos que él no ganaba desde el Gran Premio de Bélgica de 2018 Además, bueno, y el segundo lugar fue para su compañero de equipo el Poleman y además el monegasco Charles Leclerc Y el tercer lugar fue para el holandés de Red Bull Max Verstappen Bueno, además, bueno, recordemos que la última victoria de Ferrari en Singapur fue precisamente en el año 2015 Que fue también de la mano de Fetel y bueno, y por otra parte, Ferrari no conseguía un doblete desde el Gran Premio de Hungría 2017 Bueno, también está la segunda carrera de la presente temporada 1019 Que ningún Mercedes termina en el podio y bueno, la última vez que terminaron fuera del podio fue precisamente en el Gran Premio de Alemania También este año cuando ganó Max Verstappen y bueno, fue la mejor carrera que he visto en mi vida y además Y bueno, espero que el ritmo de Ferrari siga igual de mejor para la carrera que se va a disputar el próximo fin de semana Que será en Rusia en el circuito de Sochi y bueno, así que le voy a desear para esa próxima carrera a Fetel y a Ferrari un buen fin de semana Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chao